Ok, siap. Quiero tenerte, perderte después, cuido tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti, siempre cuesta mañana, y estaré muy lejos, muy lejos ya aquí. Y bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, porque tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte, perderte después. Ok. 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 ¿Cómo está el día de la noche? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Operator? ¿Operator? ¿Está grabando? ¿Qué?